Un campeonato de voleibol se está disputando en el gimnasio regional de Coyhaique con la participación de equipos de damas y varones de la capital regional Puerto Aysén, Santiago y Puerto Montt. La actividad deportiva se inició este viernes y culmina el domingo por lo que los aficionados a este hermoso deporte pueden asistir sin costo alguno a presenciar los atractivos partidos. El educador del Liceo Altos del Macay, plantel que organiza esta competencia, Héctor Caballero, señaló que se trata de un evento deportivo que tiene como principal finalidad promover esta disciplina que poco a poco comienza a recuperar protagonismo en la región. Participan el Colegio de Santiago, el Sagrado Corazones, el Santo Domingo, Puerto Montt, el San José Huérrez, Puerto Aysén, el Liceo San Felipe, un destacamento de ejército que va a estar practicando la disciplina y los dueños de casa que es el Liceo Alto del Macay. Y en la mañana hubo un partido amistoso entre la escuela Gabriela Mistral y el equipo de damas de nuestro Liceo, que es una forma de ir formando lazos entre los colegios municipales. Es una iniciativa solo para generar instancias deportivas y camaradería, ¿no? ¿No tiene ningún objetivo competitivo posterior? No, esto busca un poco fortalecer el deporte en nuestro colegio. Nuestro colegio por tercer año consecutivo somos campeones regionales en la disciplina de vóleybol y lo que busca un poco es promover esta disciplina que ojalá otros colegios puedan también desarrollarla. Generalmente los campeonatos que se desarrollan en el área del deporte son en el básquetbol, en el fútbol, el fútbol, pero el vóleybol es una disciplina que debe fortalecerse. Y nuestro colegio busca a través de este campeonato promover esta disciplina. ¿La invitación entonces a la gente que le gusta el vóleybol van a estar acá todo el fin de semana? Sí, aprovecho, digamos, la extensiva de la invitación a toda la comunidad que es entrada liberada. Y también quiero aprovechar estos micrófonos para agradecer a quienes hacen posible esta iniciativa, a la Dirección de Educación Municipal, a través de los departamentos extraescolares, a la Corporación Municipal de Deporte, al Centro de Padres que está apoyando, digamos, con bastante fuerza las iniciativas que estamos impulsando dentro del colegio y obviamente a la dirección del colegio que busca también no solamente tener buenos resultados académicos, sino que también promover el deporte, el desarrollo sano de nuestros alumnos. Desde Santiago el elenco del Colegio Sagrados Corazones de Alameda asoma como el favorito para quedarse con el cetro de campeón, responsabilidad que reconoció su entrenador, Álvaro del Campo. La verdad que estamos tremendamente contentos de estar acá en Coyhaique. Las expectativas son el poder compartir con colegios nuevos, ya la invitación que nos hizo el profesor Mora para nosotros fue una tremenda oportunidad de venir acá al sur de Chile, para nosotros es tremendamente importante y nada, las expectativas son que los niños tengan una linda experiencia acá en la estadía, en estos cuatro días que vamos a estar acá en Coyhaique. Este es un equipo consolidado, está experimentando, haciendo algunas combinaciones con jóvenes emergentes, otros más avanzados en el voleibol. No, la verdad que es un equipo que ya tiene bastantes años trabajando juntos, ya el colegio particularmente le da mucha importancia al deporte y en particular al voleibol. Y este equipo viene trabajando ya unos cuatro años diría yo y tiene bastante experiencia además porque, bueno, a través de los Juegos Deportivos Escolares ya la gran mayoría acá fue campeón nacional hace dos años y tuvieron la experiencia de ir al sudamericano escolar, entonces hay una mezcla de ese equipo y el equipo nuevo que está clasificado ahora a los Juegos Deportivos Escolares de este año, entonces hay una buena mezcla. Este sábado los partidos se inician a las nueve y media de la mañana de manera continua hasta las siete de la tarde, por lo que los aficionados pueden sumarse a esta actividad y apoyar a los equipos regionales. El domingo en tanto se disputan a las nueve y media y a las once de la mañana los dos partidos donde los protagonistas serán los cuatro mejores equipos de esta competencia.